Subtitulado por Jnkoil Es gordito, pero tú estás muy fino, ¿cuándo vas? Dímelo. Aby, ¿qué estás haciendo? No, tengo cuenta de esta motora que no me gusta andar en motora. ¿Estás a ir a dormir ya? No, no, no. Yo te necesito, eh, tío. Aby, una más. Para yo, más. Aby, te necesito hacer una chamaquita ahí, cabrón. No, no, no. No, no, pero la expectativa sí se estengue. Ah, pero no, no. Pero lo puedo averiguar ahora. Papi, yo le dije, fíjate, andaba con un panito ahí, niño, y le dije, mira, dama, en un taller, mira, dama, te ves súper bonita. Y me dijo, dale, dale. Estamos sin gasolina. Dale, dale. Ahora sí. Este carro está caliente, te lo digo desde ahora. Tranquilo, papi. Entonces, papi, le pregunté, le dije, mira, mira, esta dama está bonita. Me vi enfrente del pan a mí. Y la tipa me dijo, caballero, usted no respeta. Y habló, mano. Y yo me quedé así como que, ah, tú sabes, ahuevado, ¿no? Como que, ah, diablo. Y después, me dije, no, pero eso es un halago. Y me dijo, no sé qué, mano. Me dijo, caballero, alejate de aquí. Y, ¿sabes qué, mano? Ah, pues, dale. Tranquila. Y, mano, me sacó navaja, cabrón. ¿Cómo va a ser? Sí. Y fue aquí mismo, cabrón. Me sacó navaja. Y, mano, como querían, como que... Estaba en el mecánico y te sacó navaja. No, 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 no estaba. No estaba en navaja. No, no, no. Que si tú viniste aquí al mecánico. Sí. Porque la tipa, este, estaba aquí. Sí, estaba aquí. Y yo dije, ah, esta tipa trabaja aquí. Pues no sé. Yo creo que sí, no sé. No sé muy bien, pero yo sé que tal vez sí. Porque estaba aquí, ¿me entiendes? Sí. Aquí, está hecho. Aquí trabajan con muchas mujeres. Ah, pues, entonces, mano. Y la tipa me sacó navaja justo allí. Aquí trabaja uno, una tipa de pelo rojo, una de azul, una de blanco. Yo creo que la tipa esa es pelo blanco, mano. ¿Pelo blanco? Sí. Entonces, baby. Yo le dije, ah, dale. A ver. ¿Cómo se llama? No sé. Yo sé que se llama Nacheri o algo así, mano. No sé. Un segundito. Dale, dale. Nayeli Ramos. ¿No se llama? Algo así. Ajá. Algo así. Hay que asetearla. Es Eva tuya, te la estás comiendo. Vamos a asetearla, ¿qué pasó? Y aunque me la estuviera comiendo, a ver si se la buscó, se la buscó. Esa es la casa. 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 Bueno, papi, se jodió. Pues lo siento mucho usted. Vamos a un segundito entonces. Apunto el número ahí. Dale. A ver si no te la buscó. No te la buscó. Ya me he comprado uno, rapidito. No, pues ya. No sé, dame, hombre. ¿Venden? Sí, sí, papi, compré un otro. Dale. 787. No, hombre, hombre. 787. 846. 8. 846. 8. 9978. 9978. 9978. ¿La llamo? Hola. ¿Qué le digo? ¿La quieres encontrar o amenazarla desde ahora? Escóndete por ti, o cualquier cosita. ¿La llamó? ¿La llamó? ¿La llamó? ¿La llamó? es la mano que más pesa, te metiste con la gente que enojera, ¿oíste? ¿te escuchaste? ¿me enganchó? yo le corté, papá, no le di break va, no te puede estar la tipa esta, mano ¿Te escuchaste que le dije? Sí. ¿Está bien o no? Bueno, yo voy a quitar que ahora no le voy a dar las cosas a tu ciudad. Ahora me está llamando bien. Va a pensar que eres tú. Va a pensar que eres tú, cabrón. Da un segundo, que jugó a esto. Dale. Mira. Sí, mamá. Este, ¿tú conoces un tal... La mano que más pesa, algo así? La mano que más pesa. Sí. No. What the fuck. Ay, yo no sé qué carajo pasó. A mí me acaban de llamar y me acaban de me la hacer. Dijeron que me iba a venir por mí. Que me metí con quien no debía. Pero... ¿Me ha hecho algo malo? ¿Qué carajo? Yo estoy... What the fuck. Tú me has hecho una mala cosa. Tú me has hecho una mala cosa. ¿Qué carajo? ¿Para qué cosita tú me llamas? Yo estoy ando por ahí. Ey, yo necesito que tú... ¿Tú tienes algo? Es que es un poco imposible. Gracias. Oye. No sé si entiendes. ¿Qué va? No sé si entiendes. Es un poco imposible. Allí, dale. Gracias. Pero... Si te puedo brindar mi... Mi... Mi ayuda, whatever. No entiendes si... Diablo, no sé. Si pasa algo... Literal. Él me dijo a mí atentamente la mano que más pesa. Déjame hacer una... Déjame hacer una llamada y te llamo para atrás entonces. Dale. No pregúntale a alguien. Dale. Dime. Ayote, pero vístete diferente, cabrón. ¿Para qué no te reconozca a ti? ¿Qué? Cabrón. Ella me llamó. Ay, te lo amenazaron. ¿Qué es esto? Que un tipo ahí, que no sé qué yo hice. Yo, pero... Te habrá hecho... No, mami. Ay, yo no sé. Pero se escuchaba que andaba con alguien al lado. Que la broma, que la broma. Llanta. Vamos a setearla. No te dijo que mande más o menos todo. No, le quiero preguntar para que no piense. Porque la broma, que la broma, que la broma me llama. Yo, yo, me dijo que sí. Yo, yo, me dijo que sí. Yo, le dije que no. Yo trabajo aquí, cabrón. No la puedo setear aquí, baby. No, yo sé, pero yo trabajo aquí. Yo no creo que viste. Dale para pescar, a ver, baby. Aba, 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 aba. Oye, se metió con quien ella no le había, baby. Oye, se metió con quien ella no le había, baby. ¿Se anda con el tipo ese? ¿La pesco también? Dime. ¿Viste a esa gente? Si. Qué raro, ¿verdad? Yo vi una mujer allí, pero no... No, no, creo que no es esa. No, no me acuerdo. Papi, yo creo que son los del casarito aquel. ¿En serio? Si. Vamos a setearlo. Dale por arriba, dale por arriba, dale por arriba. Mete de aquí. Mena. Eso va. No, no. Que me grie con halcones. Bueno, par de Jones. No. son ellos los seteamos son muchos dale para atras solo para ver dame hombre mira, mira compranme en el chaleco várenos ahi yo veo un chaleco blanco soy yo yo tambien pero estoy bien ahi vienen cuidado cabron ahora me llevan llevan vamos a traer una corta cabron vamos a traer una corta vamos a traer una corta al caso que yo no ando corta para dispararle de 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 ¿Tiene un cabrón de gasos finales? No. Dale, dale. No, no, hay que llevar uno grande, claro. Ay, cabrón, los frenos le fallan. Diablo. Mamá, bicho, ¿cómo nos vamos por ahí por el mar para adentro? No, mamá, tranquilo. Cabrón. Lo que tú haces es eso, yo saco un carro. Dale, dale. Al coro y al agranchero, qué carajo. Si te digo que no tengo carro de cuatro puertas. Diablo, no, no. Todos están confiscados. No, no, no. No, 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 no. Creo que no hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un clip, eso no detiene ninguno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ay cabrón Cabrón venía revisando El retrovisor de atrás cabrón Ay cabrón el dolor se me fue Cabrón que esa gente se fueron tan cagados Cabrón 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 yo venía revisando el espejo de ahí enfrente Cabrón déjame ver La guagua déjame ver Diablo cabrón El foco Ya ves Ya ves cuándo la había que empache Bueno Jajajajajajajajajajaja Vémonos la gente se destruyó cuando nos bajábamos Maricón, ¿tu viste donde vuestra el teléfono? A ver, aquí lo veo yo, mira, mira, mira Cuidado cabrón, que le pasa por encima Nacho, tanto que me costó Vamos para el castillo, fíjate de eso En serio te va a poner la chica en a ver quién te llamó aquí No, a mí nadie me llama cabrón ¿Por qué? No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Cabrón ¿Tú? 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 ¿Qué vas a hacer? A mí estoy por ahí, dando vueltas por ahí, estaba chupando el muero También estoy dando la vuelta, dando la vuelta también Estoy dando la vuelta por ahí Estoy, nada, vas a la hora de paletas Estamos acá encima de la montaña, de la punta a la montaña años cambiando papi en el canal y estaban en pesca pero ya que no es literal fuimos un montón y terminamos cuatro nada más porque terminaron tan poquito no sé qué carajo le pasó a los demás se asustaron unos no tenían chavos para echar gasolina los otros no tenían caja bola cuando llegue por aquí para la serie cuando baje de Utuado, de Morow y de allá arriba me tiran dale dale yo te dejo saber rápido pues dale mi amor, yo estoy por ahí, creo que voy a estar en plazo dale papi, papi yo te dejo saber cuándo vas dale papi el sobrenomio andaba con ellos bueno papi, tú sabes, a mí no me gusta que me vean a mí no me gusta que me vean, así que vamos a hacer como siempre, ¿no? claro cabrón el glitter bumper se está desfuegando por el cartazo que le metimos Yo venía viendo el retrovisor de este garrón, ¿verdad? Mira, pero, de hecho, vamos a encuevarnos ya, cabrón, ya estamos, vamos a guardar esta garrón, está guapo, hay gente caliente por ahí, esos huele bichos a lo mejor hicieron un reporte o algo, no sé. Pues dime qué vamos a hacer, ¿no? Dale para el castillo, dale para el castillo. No, 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 me fichaste una pregunta que te hice. No, pues dime, papi, no te escucho, dime a ver. Tu primo estaba, tu sobrino estaba en esa vuelta, ¿no? Este, ¿tú te acuerdas, temprano, cuando vimos la títra allí, que andaban dos chamaquitos con ella? Yo conozco a los dos, uno de esos dos sobrinos. Pero, de los que lo fuimos a asaltar ahora, el que estaba enfrente, era su marido, Rietito. El que le dijo, ve, te amo, ese es su marido. Entonces, el otro es compañero de la hierba. ¿Te acuerdas que me paso los 40 mil pesos para pagar la guagua? Ese es. ¿Entiendes? Ellos dos tienen información de que se la llevaron a la guagua roja, pero no tienen más nada. Ya. ¿Entiendes? No tienen más nada, literal. Dos individuos, buscándola allí y ya. Tienes. Papi. Dime, dime, eh. Papi, ahora es que... Jejeje. ¿Qué pasó, papi? Hablando, claro, entre nosotros... Lo pensaste mucho para matarla, cabrón. Ah chobano, tú sabes que a mí no me tiembro el corazón para matar a cualquiera, cabrón, cabrón, cuando se puso a hablar de los hijos, cabrón, de corazón, en ese momento yo le iba a decir, bueno gordita, te vas a ir con tus hijos también, yo le iba a decir, bueno, entonces lo vas a ir a acompañar al cielo, mal a mí, para el infierno, porque bendito, eran bastardos, ya lo gordito se fue. Bueno, yo cuando acordé el tiro, boom, ya, ha hecho cabrón, ha hecho papi, que es verdad, la tenía en la mano, ha hecho me volteé y yo dije, mira cabrón, yo personalmente le quería meter un picazo por el cuello, picarle la yugular, pero, le explotó un tiro que me voy a llenar de sangre yo, todo el lobo. Bueno, pues viste, 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 mapache, cabrón. Mara, y esa es otra cosa, tú viste, dos tipos la asaltaron y ella mencionando, ella dijo, oh, mi nombre, mi amigo Josué, mi amigo mapache, ¿qué es eso, cabrón? Esos son los tipos de mujeres que tú te buscas, que mencionan tu nombre en un... Diablo, abro el teléfono, cabrón, mira, mira, mira tuite, cabrón, mira a ti, te va a enseñar tuite, mira, 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 diablo estos cabrones, dice, el huele, dice, el huele bicho que hizo la puerca con mi mujer, te la buscaste, feo, gordito, si, reconoce, para, mira. ¿Qué seguiste tú? Ay, bendito, no, mi amor, desconoce, yo no he escrito, yo no he sacado mi teléfono. Oh, perdón, por no. Bueno, los diablos de las palmas. Papi, mira, le voy a enviar un rafagazo a esta gente. Dile, dile, llámenme, 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 pero sin privado, dile, porque los mamabichos me llamaron así, con privacidad. Y como tú sabes, los demon como soy, le llamé sin privacidad. ¿Tú crees que la tipa ha quedado viva? Hey. Para que sepan. Bebecito, buscate un panteón que te quedaste soltero atentamente, la T y la K. TK, te cabe por culo lambé, bicho, si te mueres, pregú. Bueno, bicho, yo iba de esto, pero yo estoy que me la engancho y lo busco. Bueno, papi, vamos a dormir, a dormir sin sueño. A ver, mi amor, mira, gordito, vamos acá, no te me vayas. Dica. No me voy a dormir, papi, estamos en ganas de reír. Dale, ay, buen anoche, gordo. Estamos ahí. Acuérdate, estamos en guerra, cabrón, duerme con la glis sin la mano, cabrón. Yo con la corta, a ver, con la corta. Con eso te digo, papi, duerme con eso en la mano, papi, no te de esto. Ya, puñeta, cabrón, ese palo estrilló, cabrón, ¿viste? ¿Escuchaste eso? Mamabicho, que no se vaya a caer. Mamabicho, que no se vaya a caer. Hachote esas percos tan fuertes, bueno. Mira, te fuiste para la parte tuya. Si, papi, ahí en la... Ahí en la... Ahí en la... Ahí en la música, cabrón, esa. Dale, cualquier cosita me tiras aquí en la ventana, papi. Dale, ahí te hablo en la mañana, cabrón. Dale, papi, te quiero, cabrón. Dale, igualmente, cabrón. Dale, igualmente, cabrón. Mieres, puñeta, un contenido más. Es un poco raro el contenido, porque fue una vez, pero es que... había que hacerlo, ¿tu me entiendes? La títera se la buscó o se la buscó? Hay que darle, ¿tu me entiendes? Pero denle más por ciento menino, denle like, suscríbanse, compártelo, invítenle a tu tío, a tu primo, a tu prima, a tu chilla, a quien sea. A quien sea. Pero... Ustedes saben por ello.